Guba eeei oooh Aaaaaaaaah uEs Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Héhééééééééééééééééééééééc feedback ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Apé! ¡Gol! 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 Uh... Ooh ¡Oh! ¿Y can ya? ¡Kgemarba! ¡Por favor,án! ¡T accents! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Huuuuh! Huuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! He he he, he he, he he! ¡Ah! ¡Au! Aai! ¡Aai! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaai! ¡Aua! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Aaai! ¡Ayú! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, man! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hejeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Kík, Kík! ¡Kík, kík, Kík! ¡Kík, Kík! ¡Hey! ¡Hu, ha! ¡Kík, ¡há! ¡Gracias! 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 ¡Waah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cool! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 My... Oh... ¡Gracias! 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 ¡Solicias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!